¡Gracias! ¡Gracias! Solo te asustaste a una Plaza España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido a la cauta de España! ¡Sí! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Hola amigos de Chile! ¿Cómo están? Hoy les quiero contar algo súper súper bueno para todos. Si quieren hacer algún regalo a su familia o si quieren ustedes probarlo porque pueden, no sé, tener algún problema. Es acerca de una clínica dental de un muy buen amigo mío. Mi familia ya lo probó. Bueno, como les decía, esta clínica es de un muy buen amigo mío, lo conozco de cerca, es un profesional tremendo. Mi familia ya probó sus resultados y están súper contentos todos. Entonces, por eso, quiero compartirlo con ustedes y quiero que vayan y lo visiten. Entonces, deslicen hacia arriba y podrán ver su perfil y podrán sacar hora o visitarlos o cualquier duda, despejarla con ellos. ¿Vale? Un abrazo grande. Los quiero mucho, 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 mucho. Y estos datos son para que ustedes estén mejor. Adiós. Bienvenidos al famoso recorrido. Hoy estamos en Sevilla. Este es el estadio. ¡Olé! ¡Sevilla tiene un color especial! Bueno, nos vemos en un ratito. Los quiero mucho, ¿eh? Aquí, en el escenario. Chango, hoy nos vas a hacer un poco de flamenco en Linda. ¡Linda! Ahora empieza, mírame. ¡Pam! ¡Tam! ¡Ah, no, no empezó! Bueno, ahora sí! Bueno, terminó el show de Sevilla. Acá están ya sacando todo, pero fue un show inolvidable. En serio, gracias, 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 Sevilla. Y mañana repetimos con otro show. Nos vemos mañana. Lo quiero. Buenas noches. Seguir las señales que me pintan el camino y enfrentarme con los retos. ¡El destino! ¡Ay! ¡Ay, qué bonita! ¡Los amo mucho! ¡Hola, Sevilla! ¡Adiós! ¡Los amo mucho! ¡Bailo! ¡Los amo mucho! ¡Sevilla en Sevilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!